A partir de hoy podremos llevar una parte de la catedral siempre con nosotros. A raíz del séptimo centenario de la SE, un conocido joyero palentino se ha inspirado en diferentes elementos artísticos del templo para realizar una colección única. En este informativo les acercaremos ya la inspiración hecha joya. Como están muy buenas tardes, los contagios siguen a la baja en Palencia. Lo que se frenará será el ritmo de vacunación. Aseguran desde la delegación de la Junta que está previsto que en julio lleguen la mitad de las dosis que en estas últimas semanas. Por lo tanto se citará únicamente a los nacidos en tres años y ya tienen previsto que los escolares de secundaria, los de entre 12 a 17 años, puedan vacunarse a finales de agosto o principios de septiembre. La idea es que en su inmensa mayoría lleguen al inicio de curso vacunados. Los contagios caen pero las facturas se mantienen para los empresarios palentinos. La reactivación económica en la provincia preocupa a la diputación. Por ello han sacado una serie de ayudas con mayor dotación económica que impulsen a las empresas de la provincia. Extravagante es el calificativo que José Bono, ex líder socialista, pone al pacto Ciudadanos PP en el Ayuntamiento de la capital palentina. Lo dijo frente a nuestras cámaras en una entrevista que emitiremos hoy y que se grabó minutos antes de participar, junto con simpatizantes y afiliados en un acto público enmarcado en la Escuela Socialista. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de fútbol del Palencia Club de Fútbol que se la juega este fin de semana y busca ascender a tercera división y no solo eso, también hablaremos de baloncesto. Porque en la mañana de hoy ha salido una expedición que ya ha hecho historia y está llamada a hacerlo todavía más. Es la del equipo junior de maristas que juega el Campeonato de España. El ritmo de vacunación, la situación de la pandemia o las ayudas a los sectores afectados por la misma son asuntos de portada. Comenzamos. La intención de la Junta es que los escolares de secundaria lleguen vacunados a septiembre. Si no son todos, sí, al menos en su inmensa mayoría. Desde que la vacunación avanza, baja la edad de contagios, por eso quieren inmunizarlos cuanto antes. Respecto a la evolución de los casos en Palencia, sigue estando a la baja. Los casos, además de la variante Delta, han sido contados y se han contenido en la provincia. Los escolares en edad de vacunarse contra la COVID de entre 12 a 17 años llegarán al inicio de curso vacunados, al menos en su inmensa mayoría. A final de agosto o mediados de septiembre, sobre todo para los escolares que vuelven al colegio y creo que es importante que ya puedan acceder a las clases, al nuevo curso, prácticamente con un porcentaje muy alto de niños vacunados. La vacunación está provocando que baje la edad media de los contagiados. Estamos viendo en estas últimas semanas que los casos que nos están apareciendo, casos positivos, los pocos que hay, pues gente muy joven y niños, ¿no? Los contagios de momento se mantienen a raya. La semana pasada acabamos con 39 casos en toda la semana. Hacía muchísimas semanas ya que no teníamos esa cifra. En lo que vamos de semana a día de hoy tenemos ocho casos solamente. Y no se ha expandido la variante Delta en la provincia. El número de casos ligados a un caso importado, eso se detuvo. Eso sí, a partir de julio desciende el número de dosis que llegan a Palencia, por lo que está previsto que se cite únicamente a los nacidos de tres años. Ya tenemos una confirmación de que el número de vacunas se reduce a la mitad de las que nos llegaban durante este mes, con lo cual no nos va a poder permitir ese incremento tan importante porque nos vamos a tener que dedicar fundamentalmente a segundas dosis. Y a pesar de que a partir del 26 de junio no será obligatorio el uso de mascarillas en exteriores, recomiendan desde la Junta utilizarla si no se ha recibido aún el ciclo completo de la vacunación. Y sigue siendo una jornada estable de nuevo sin sobresalto. Se han diagnosticado cinco nuevos positivos y no hay que lamentar decesos en el hospital. El número de fallecidos se mantiene desde ayer en los 452. Hay cinco brotes activos con 15 casos asociados. Las altas alcanzan las 2.305. Vamos con los indicadores de riesgo. La incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes está a 51 casos, a 7 días en 21. Desciende el porcentaje de trazabilidad, que está al 57%, y la positividad de las pruebas que se realiza está al 4%. El porcentaje de pacientes COVID hospitalizados en planta está en torno al 1,20%. Los contagios se reducen, pero el paro y la crisis económica no cesan. Por este motivo, la Diputación impulsa una serie de ayudas directas para los sectores más afectados por la pandemia, como la hostelería, las agencias de viaje, las pymes o los autónomos. La Diputación provincial pone en marcha una serie de ayudas de cara a la recuperación económica de la provincia. Somos conscientes de que los datos de paro son inasumibles y que, a pesar de la incidencia, como digo, sanitaria cada vez más baja, nos tenemos que centrar mucho en la recuperación económica. No se trata de una nueva línea de ayudas, sino de una dotación económica extra para afrontar las dificultades de los empresarios palentinos. Ha habido que tramitar en estos meses unos 650 expedientes en las tres líneas. Tenemos 237 expedientes cerrados y concedidos por un importe de 250.000 euros. En la de ayuda a los préstamos COVID, que acaba el 30 de junio, todavía se pueden pedir las ayudas para los intereses. Hemos recibido más de 140 solicitudes, resolvemos 91 por un importe de 100.000 euros. Estas ayudas ascienden a los 3 millones de euros en seis líneas de acción diferentes, que van desde la inversión en el medio rural hasta la formación empresarial, pasando por la mejora de liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Era un compromiso que se adquirió y yo creo que se ha cumplido en plazos y con los importes que estaban un poco apalabrados. O sea que esta es una dación de cuentas y también de responsabilidad por parte de la Administración. Unas ayudas directas que los representantes de los empresarios palentinos valoran de manera positiva. Creemos que todo el mundo que lo ha solicitado ha obtenido respuesta positiva, excepto, por supuesto, aquellos que no han cumplido los requisitos, además requisitos mínimos. Cuenta con nosotros, debate, encontramos soluciones y buscamos formas de, bueno, pues que esto sea menos doloroso y luego las ejecutan y encima llega el dinero a las empresas. Por lo que piden que se tome a la institución provincial de ejemplo a la hora de sacar líneas de ayudas. Se lo contábamos de ayer, el histórico líder socialista José Bono estuvo en Palencia para participar en la Escuela Socialista. Con carácter previo, respondía a las preguntas de actualidad en una entrevista que hoy se ha publicado en Diario Palentino y que a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche podrán ver aquí en La Ocho Palencia. Por cierto, que también fue aquí donde firmó el documento de apoyo para que el obispo emérito de Palencia, Nicolás Castellanos, reciba el Premio Nobel de la Paz. De todos los titulares que lanzó frente a nuestras cámaras destacamos dos, su posición frente a los indultos y su definición del pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Palencia. En un acto aquí, rodeado de militantes de la tierra, Bono habló de Palencia, del pacto Ciudadanos-Partido Popular que sustenta el Ayuntamiento de la Ciudad. La extravagancia en el caso de Palencia es una cosa llamativa. Esto es llamativo. No digo que no sea democrático, lo que sí digo es que esto no salta cualquiera. Pactos que bajo el prisma de José Bono durarán lo poco que dure Ciudadanos como partido. Duradero no por una cuestión, porque Ciudadanos tiene los días contados. Le guste a usted o no le guste, me guste a mí o no me guste, que no es el caso. Lo de Ciudadanos es una mata que ha echado todo el fruto que tenía que echar. Sobre la posible entrada de nuevo en la senda del bipartidismo. Si a mí me dicen que desaparece Ciudadanos y Podemos, no voy a producir ninguna procesión de tristeza. Entrevista en los estudios de la 8 Palencia que coincide en el tiempo con la firma de los indultos a los presos independentistas. Hay dos lecturas. Si uno se acerca con las tripas, el tema no tiene ni medio pase. Pero valora la muestra de buena voluntad de Sánchez por intentar dar pasos en la resolución del conflicto catalán. Y este gesto de los indultos quizá pueda convencer a un sector de independentistas que vean buena voluntad negociadora en un gobierno que tiene derecho a dar los indultos, pero que no tiene derecho, porque no cabe en la Constitución, a concederles lo que piden. Con respecto a la posibilidad de que Tudanka entre a formar parte del Consejo de Ministros ante una posible reforma. Llevo aquí siete años luchando por el cambio en Castilla y León. Ese es mi compromiso. Respeto. Mensaje frente a nuestras cámaras que repitió ayer en la escuela del PSOE. Y sobre los indultos también se ha posicionado el presidente de los empresarios de Palencia. En este caso ya al contrario que su líder nacional, se muestra radicalmente en contra. Los empresarios palentinos estamos en contra de los indultos. No creemos en la utilidad pública de estos indultos, como así se les ha calificado. Y a diferencia de, a lo mejor, de lo que se ha dicho por ahí, pensamos que tenemos que expresarnos y sí que tenemos que hacer llegar a la sociedad que en esta parte de España no somos partidarios de los indultos. Por cierto que mañana está previsto también que se apruebe la bajada del IVA en el precio de la luz. Una medida que para los representantes de los empresarios en Palencia es tan solo humo. Y más asuntos, el PSOE de Barruelo de Santullán denuncia la dejadez de la Consejería de Sanidad ante los problemas del consultorio médico. Exigen a Verónica Casado que tome cartas en el asunto dada la mala atención a los pacientes. Además recuerdan que IGEA, antes de tomar posesión, fue a Barruelo, dicen a engañar a las máximas autoridades, asegurando que iba a solventar los problemas existentes y que los vecinos, dice, están hartos de que se les tome el pelo. Persecución en plena calle y cuchillo en mano. Los protagonistas, dos menores de edad, ha ocurrido en la capital, Alba Miguez. Todo ocurría en esta calle de Palencia, capital. Se dio la voz de alarma cuando un joven perseguía a otro con un cuchillo en la mano. La policía les interceptó a la altura de este supermercado y se comprobó que el que llevaba el arma blanca de 16 centímetros tenía tan solo 14 años. Se le ha detenido por un presunto delito de amenazas. Continúan los actos de celebración del séptimo centenario de la Catedral de San Antolín, esta vez en forma de joya Marta Caña. Se imaginan llevar una parte de la Catedral de San Antolín con ustedes desde hoy. Con motivo del séptimo centenario de la Catedral, podrán hacerlo gracias a la nueva colección de joyerías Paquillo. Con una pieza única como esta, el rosetón cuatrilobulado que hace referencia a la capilla de Nuestra Señora La Blanca. Que la Catedral de San Antolín es una joya no es nada nuevo, pero que las joyas lleven una parte de la Catedral, sí. Joyerías Paquillo ha querido rendir homenaje a la SEO Palentina gracias a una nueva colección dedicada a su séptimo centenario. Un motivo de orgullo porque la Catedral, parte de la Catedral va a estar en una joya, en una joya que ha realizado la empresa Joyas Paquillo. No es la primera vez que Paquillo colabora con la Catedral. En 1902 el abuelo de Juan Carlos, el actual gerente, dejó su grano de arena en la capilla del monumento. Para que el Cristo del Otero, por ejemplo, también cumple 90 años, también tenemos unos colgantes hechos con el Cristo del Otero, la medalla de la Virgen de la Calle. Hace 30 años hicimos una colección de pines con los nueve monumentos más significativos de Palencia. Una iniciativa que pretende potenciar aún más el aniversario de la SEO. Esta es una manera más de acercar la Catedral, no solamente de acercar la Catedral, sino llevar parte de la Catedral. Porque llevas una joya que es de la Catedral, que es un motivo del séptimo centenario. Ya sea con el rosetón de la parte occidental o con el motivo cuatrilobulado de la capilla de Nuestra Señora la Blanca, estas joyas darán la oportunidad de llevar la bella desconocida siempre con nosotros. Y hoy en Palencia han batido un récord Guinness. Los escolares del Colegio Padre Clarez han hecho el mural más grande del mundo con el símbolo del reciclaje. El actual récord constaba de 280 metros cuadrados y han superado los 350. Con esta creación finaliza un curso en el que han trabajado en la importancia de la sostenibilidad y el reciclaje. ¿Por qué vamos estando más concienciados con el reciclaje? Pero España es el segundo país que más plásticos vierte al mar, al Mediterráneo, para evitar que este tipo de basura viaje hasta los océanos. Una empresa de la comunidad, Ecogeo, ha desarrollado un sistema de localización de residuos en los ríos. Se ayudan para ello de un dron y ya trabajan en el río Pisuerga. En unos minutos Héctor arma su dron, el protagonista del proyecto Ecosert. Que trata de desarrollar un sistema de localización e identificación de plásticos en el tramo del río Pisuerga que discurre por el término municipal de Valladolid. Sobrevuela hasta 120 metros por encima del nivel del agua fotografiando todo lo que ve. No tenemos que esperar a que un residuo llegue al mar para decidir cuánta contaminación hay. Después procesa los datos con un algoritmo. Y ese algoritmo, una vez entrenado, es capaz de reconocer, dentro de esas imágenes que nosotros le metemos, cuáles contienen algún plástico. Elaborando un mapa de suciedad que muestra... En qué zonas se acumula más plástico y en qué zonas se acumula menos plástico. Entonces ya se puede decidir cómo destinar recursos para limpiar estos plásticos. Un proyecto cuyos usos pueden ir más allá de este, el cuidado del medio ambiente. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Bueno, y buena cantera de baloncesto en Palencia. Pues sí, de hecho, algunos de los jugadores de este Maristas Junior que va a jugar el Campeonato de España los han podido ver algunos minutos durante la temporada jugando con Palencia-Baloncesto. Con el destino Palencia, el Leporo es una gran generación y afrontan un hecho histórico. Jugar el Campeonato de España Junior en Granada. Comienza mañana. Maristas se pone en marcha para su cita más importante del año. Con muchísima ilusión y muchísimas ganas de ir a Granada y disfrutar y competir. Y dejar bien alto al club y a la ciudad y disfrutar con los compañeros, básicamente. El equipo junior viaja hoy a Granada para competir en el Campeonato de España. Mañana empiezan la competición contra unos rivales duros. Gente muy física, sobre todo Gran Canaria y Obradoiro. Y nosotros no tenemos tanto físico, pero tenemos más rapidez y somos más fuertes. O sea que yo creo que sí que vamos a poder competir. Un total de 32 equipos clasificados y por primera vez en la historia, Palencia forma parte de ellos. Unos cosquilleos aquí, ¿no? De los nervios, ¿no? Porque, bueno, pues es algo que para nosotros ha sido muy importante desde el principio. Y yo creo que generaremos cierta envidia, ¿no? Al poder disfrutar de algo que va a ser espectacular. Y una de las mejores formas de cerrar no solo el curso, sino muchos años de recorrido juntos. A mí me hace mucha ilusión que sea con este grupo, ¿no? Porque estamos hablando de que tenemos jugadores en este equipo que llevan 10 años o 12 en el club. Desde mañana hasta el miércoles se medirán a sus rivales en la final todo un premio después de una temporada con tantas dificultades. Hace 12 meses seguramente no estuviésemos pensando casi ni en qué íbamos a poder jugar. Hemos estado cinco meses entrenando, cuatro meses entrenando sin contacto, sin saber si íbamos a competir, si íbamos a competir. Es momento de guardar el equipaje y poner rumbo a Granada para vivir un viaje que nunca olvidarán. Y pasamos ahora a hablar de fútbol porque este fin de semana se la juega el Palencia Club de Fútbol. Es el último partido que les separa de la tercera división, pero tendrán, eso sí, que remontar el resultado de la ida. El Simancas fue un duro contrincante en el primer partido de la final. Es un rival que tiene sus puntos fuertes, como no puede ser de otra manera en una final. Pero ellos lo tienen claro. Podríamos haber hecho mucho más, igualar su intensidad, haber salido más concentrados. El Palencia Club de Fútbol jugaba una dura primera parte en la que encajaba un gol de penalti y todos comparten una sensación. De haber podido haber hecho algo más, sobre todo en la primera parte del partido. Y es que en el segundo tiempo fueron muy superiores. Digna de elogio la reacción del equipo, la segunda parte, generamos muchísimas ocasiones de gol y muy claras. Es momento de aprender de los errores, pero también quedarse con lo bueno. Las buenas ocasiones, el buen juego del equipo, la buena actitud. Aunque hacer autocrítica también ayuda. Vamos de menos a más, eso está claro. Y nosotros acabamos con buenas sensaciones, porque la segunda parte fue buena, aunque no metiéramos el deseado gol. Y venimos con buenas sensaciones. El equipo sabe lo que tiene, trabajamos bien durante la semana. Una semana en la que tendrán que concentrarse más que nunca para la vuelta que jugarán en la balastera y que les podría conceder el ascenso a tercera división. Muy pendientes también de lo que ocurra este fin de semana, pues les contaremos todo ello. Hasta mañana, Mario. Y de cara a mañana empieza a mejorar el tiempo con temperaturas más propias de esta época del año. De cara a mañana jueves empieza a mejorar el tiempo en la provincia de Palencia. Van a subir ligeramente las temperaturas. Ya en la montaña valentina se pueden alcanzar esos 20 grados de máxima. Sin embargo, las mínimas siguen siendo bajas. A primera hora de la mañana no van a superar los 3 grados en algunas localidades de la zona norte de la provincia con intervalos nubosos. Los cielos van a estar soleados en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia, donde los tornoietros también van a alcanzar esos 20 grados con mínimas de 4 o 5. Algo más altas van a ser las máximas en las horas centrales del día en Carritos Condes, Lantadilla, Villoldo o Cisneros. En estas localidades los tornoietros llevan a superar esos 20 grados, también con mínimas algo más agradables. Aunque todavía algo bajas, algo frescas para esta época del año con 6 grados a primera hora de la mañana. También en Grijota o en Villarramiel, aunque el tiempo va mejorando a medida que avance la jornada. Ahí se pueden alcanzar los 23 grados, 24 en la zona sur de la provincia. Con cielos completamente soleados también en los entornos de Palencia capital. Y también en el Cerrato, con mínimas de 7 grados y máximas de 23. Mejora ligeramente el tiempo también en Palencia capital. Máximas de 23 grados, cielos soleados, aunque todavía fresco a primera hora de la mañana. Y el calor va a llegar con fuerza de cara los próximos días, sobre todo de cara al fin de semana, cuando de nuevo los termómetros superen los 30 grados. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa, conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. Disfruta de un paraíso natural, fruto de la acción del agua durante siglos. Disfruta de la Cueva de los Franceses. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. Visita esta joya de la naturaleza de martes a domingo con todas las medidas de seguridad vigentes. Pues así nos vamos. Más información a partir de las 8. Que tengan muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.